En Granma, vamos a dar las buenas tardes a Rodolfo Abel Rodríguez Senra, especialista, o sea, director comercial de la empresa eléctrica de Granma. Una noticia comenzó a difundirse en el territorio desde inicios de esta semana y es el cierre de las oficinas comerciales de la empresa eléctrica, Rodolfo. Sí, bien, buenas tardes para toda nuestra población que nos está viendo y escuchando en estos momentos. Informarle que, como bien usted acaba de afirmar, nosotros teniendo en cuenta las medidas adoptadas en la provincia con el tema del enfrentamiento a la COVID y para evitar aglomeración en nuestras oficinas, pues la decisión ha sido cerrar las oficinas comerciales que no prestarán en su medida el cobro por la ventanilla eléctrica, que es lo que más genera afluencia de público, de clientes a nuestras oficinas. Con este objetivo, pues hemos tomado la decisión, o sea, ha tomado la decisión en el territorio, en la provincia, de cerrar las ventanillas de cobro en nuestras oficinas. Sí se mantiene el cobro de electricidad a través de las plataformas digitales. Nosotros, una vez más, exhortamos a la población, a nuestros clientes, a utilizar estos canales, estas vías que hoy tenemos a nuestra disposición para efectuar el pago de la electricidad, transfer móvil en zona, los cajeros automáticos, que son vías muy cómodas y que evitan el desplazamiento o la aglomeración, que usted lo puede hacer con mucha comodidad desde su casa y de una manera segura. Yo quisiera aprovechar y recalcarle a nuestros clientes que a través de estas plataformas se pueden pagar cuentas que estén vencidas. Como otra de las medidas que se ha adoptado desde la empresa ya propiamente, nosotros hemos suspendido durante el mes de agosto el corte eléctrico. O sea, que el cliente que no haya tenido la posibilidad de pagar su electricidad, pues no se le va a cortar el servicio eléctrico y se cortará en el momento que se indique con tiempo suficiente para que tengan la posibilidad de pagar la electricidad. Rodolfo, una pregunta. La única opción o canal de pago que quedaría en activo sería la del transfer móvil. No, ahí tenemos transfer móvil en zona, el cajero automático, correo, banco y además de eso nuestros cobradores, nuestros lectores, nuestros trabajadores seguirán yendo casa a casa, donde también le pedimos a la población, a nuestros clientes, bueno, tomar todas las medidas con la presencia de nuestros trabajadores en sus viviendas, de tomar todas las medidas posibles para la entrega de la factura eléctrica, cuando se le entregue la factura eléctrica, para evitar que se nos contagie algún trabajador. También alertar a nuestros trabajadores en las zonas aquellas que estén por cuarentena o que haya alguna vivienda que esté en cuarentena, aislada, con compañeros aislados, sería bueno, prudente que los vecinos alerten para que nuestro trabajador no llegue hasta esos lugares y nosotros también garantizaremos durante el mes de agosto la presencia de nuestros trabajadores para la lectura de los metrocontadores y garantizar una correcta facturación. Rodolfo, en las oficinas comerciales solo no se va a estar brindando el servicio del cobro de la electricidad, porque hay otros trámites que se hacen en las oficinas comerciales. ¿Esos otros trámites sí van a estar recibiendo población? No, nosotros decidimos paralizar todo tipo de trámites que se realizan en nuestras oficinas, porque somos una empresa que genera bastante afluencia de población y con vistas a preservar fundamentalmente la salud de la población y la de nuestros trabajadores también. ¿Algo más que quiera agregar Rodolfo a esta explicación de los servicios en las oficinas comerciales? Yo creo que está dicho todo. Una vez más, pedirle a nuestros clientes que eviten la acumulación de facturas eléctricas. Una vez más, pedirle a nuestros clientes que confíen en la empresa eléctrica, que seguiremos brindando nuestros servicios, seguiremos trabajando para nuestros clientes y utilizar, insistimos, utilizar mucho las plataformas digitales, que son rápidas, fáciles y seguras, sin ningún problema. Gracias a Rodolfo por toda esta explicación. Roger Pérez Rodríguez es el director de la Unidad Empresarial de Bases Fuentes Renovables de Energía. Buenas tardes, Roger. Buenas tardes, Yonel y todos los televidentes que nos escuchan. El tema que nos ocupa con Roger tiene que ver con la importación y venta de paneles solares al sector residencial. ¿Cómo es esto, Roger? Bueno, el día 28 de julio circuló en la caseta oficial de la República de Cuba la resolución 206, que autoriza y aprueba la importación de los sistemas fotovoltaicos por personas naturales en nuestro país. Además, circuló también la resolución 319 del Ministerio de Finanzas y Precios, que exime el pago de aranceles aduanuales a las importaciones digitales. Estos sistemas, Yonel, tienen varios requisitos. Uno de los instructivos que se circuló en el país es el mecanismo que se lleva. Primero, primeramente vamos a decirle la forma en que se pueden obtener estos sistemas. Usted puede viajar, puede comprar y venir con el sistema como equipaje acompañante, es una de las vías. Otra de las vías puede ser el envío, normalmente que usted compra en el trajero y hace un envío hacia el país de este sistema. También viene libre de pago para aquí en Cuba. Y otra de las vías es que existen empresas en el país, como TRD, CIMEC, Copestel, que tengan autorizadas a importar. Uno, el personal, se puede acercar a estas empresas y contratar este trámite. Ustedes, ellos le van a explicar, usted necesita su dinero y ellos le hacen la gestión fuera del país y le importan el recurso. O sea, que las vías establecidas son como equipaje acompañante, como envío desde el exterior o a través de las empresas nacionales autorizadas a la importación. Correcto. Una vez que ya las personas tienen el equipo en la casa, ¿la empresa eléctrica no juega ningún papel aquí? Sí, sí, como no. Bueno, una vez que ya la persona tiene el sistema en su poder, lo primero que hace es solicitarle a la empresa eléctrica este servicio, ya que la empresa eléctrica es autorizada a hacer la certificación de si es posible o no la conexión de este sistema en el país, por la frecuencia que pueda tener el equipo que compró, si la interconexión donde usted vive, si es posible hacerla, que existan medios de seguridad como son breakers que usted debe poner en el sistema para en caso de emergencia y de forma visible se ha apagado el sistema, otro es para proteger de que en caso de que haya trabajos con nosotros, como decimos, nosotros damos avería, abrimos esa línea y ese sistema no puede aportar energía a eso, por lo tanto tiene que tener esta protección también. Una pregunta, porque me salta la duda, COPEX-TEL ha estado comercializando y montando calentadores solares, ¿no es lo mismo que los paneles fotovoltaicos? Correcto. No, bueno, dentro de las explicaciones que dio el ministerio nuestro, están la comercialización de paneles o sistemas fotovoltaicos de bombas solares, de calentadores solares, incluso de aire acondicionado con el sistema solar. Creo que hoy va a ser una mesa redonda donde se va a dar también más explicación a nuestro pueblo. Todos estos equipos entran dentro de la explicación que usted acaba de darnos. Correcto. ¿Algo más que quiera comentarle a la familia que nos está viendo hasta ahora, Roger? Sí, cuando usted se acerca a nosotros, nosotros tenemos un periodo para hacer la certificación. En caso de que en ese momento que nosotros visitamos al cliente no cumpla los requisitos, nosotros le damos 30 días para que él resuelva esta situación. Si no, nosotros le tenemos la obligación de cancelarle la solicitud. Gracias, Roger, por toda esta explicación. Gracias también a Rodolfo, a Solís y al compañero Geider Monpiés Rodríguez, director de la empresa eléctrica en la provincia de Granma, por toda la explicación oportuna que han traído para la familia granmense a esta hora del mediodía.